Esta es mi primera presentación en vivo Primera vez que vamos a cantar Tengo un poco de nervio realmente pero vamos a darle JT baby para ti No imagínate bro cuando lleno esto Tengo cuenta que la cocina, no se mueve, no la tengo en la mirada No sé que ni nada, no la tengo enseguida ¡Eso! JT baby para ti Gracias Siempre loca con su forma de actuar Tiene su cadera espectacular Tres de la mañana y no tarda en hablar Quiere verme ya sin especular Siempre loca con su forma de actuar Tiene su cadera espectacular Tres de la mañana y no tarda en hablar A la mierda, tengo miedo Güey me paso por el cuello, dos murciélagos A la mierda Es una yugulada No mames ya Lo dirá Yo, yo, ando bien desviñado Pero traigo estos enormes lentes Porque ando muy demacrado No dormí toda la noche Este, tuve que estar en el aeropuerto De más tarde a las 4 de la mañana Y el vuelo salió a las 6 Y fue escala Bueno, pues vamos a hacer pruebas de sonido Aquí nos vamos a presentar mañana Guau, que locura Y ya hay gente ¿Están listos para cantar mañana? ¡Sí! Bueno Guau Guau, mis niños 12 millones en No ha podido Guau Muchísimas gracias Vamos por esos 15 millones en No ha podido Dice la pantalla hacia arriba en este momento Y reproduzcan No ha podido Gracias mis niños Solo es la pruebita, eh Solo estamos probando sonido Mañana vamos a cantar Gracias mis niños Este es solo el ensayo Dice El entonces me lavo que me encanta Y no es solo hecho de mi gracia El entonces me lavo Y ya puedes instarte ¡Suscríbete!